hola qué tal cómo estáis bueno pues hoy os voy a hablar un poquito de un poquito unas pinceladas de la historia de esta técnica tan maravillosa como es el password un password conocido en el mundo anglosajón aquí en españa que también hacíamos password desde hace muchos años lo llamamos tenía la definición de almazuela o retacería y bueno como está hecho con retazos o retales pues os he puesto esas tres palabras ahí nosotros lo conocemos más por la palabra de arriba que significa patch que es parche y word trabajo trabajar con parches todo el mundo tiene la idea de que esto empezó con los amis que se reunían las mujeres para hacer esas colchas pero esto tiene no hay una fecha exacta pero ya se encontraron hace muchísimos años en egipto se encontraron fue un sombrero una tienda de campaña o algo así en plan pues creo que fue en el 900 y pico antes de cristo o algo así y y ya entonces se usaba en principio creo que me ha parecido leer que se empezó a usar para tapar por ejemplo la ropa desgastada la gente no tenía tanto pues posibilidades de comprarse ropa nueva o de hacerlo ropa nueva pues ponía parches con otros materiales y luego ya es cuando se fue uniendo los retazos y no es no otra cosa que unir os iré poniendo por aquí fotos para las que me habéis preguntado muchas que en qué consiste que que como se hace yo no voy a hacer los tutoriales de pago hoy os voy a decir los materiales con los que yo me inicié lo que yo recomiendo desde mi humilde opinión luego cada uno esto es un mundo abierto a todas las posibilidades y hay cantidad de tutoriales súper bien explicados de gente bastante experta yo no soy nada experta en password me encanta me apasiona y en cuanto tenga un poquito más de tiempo lo voy a retomar con fuerza porque tengo material que comprado he ido acumulando para desarrollar varios proyectos pero yo no voy a hacer tutoriales yo os puedo si me preguntáis algo sobre lo que yo he hecho o tenéis alguna duda yo de verdad contar conmigo para lo que necesitéis pero para tutorial de pago de costura así pues porque llevo muchos años cosiendo y os puedo ayudar pero técnicas así exclusivas de password no sé lo básico entonces os voy a hablar hoy como empecé yo con el estado del pago el material que para mí es básico y fundamental y en otro vídeo si queréis os hablo hablaré un poco del quilting que es la palabra anglosajona que aquí se diría acolchado vale que no es lo mismo la gente piensa que password y quilting es lo mismo no una cosa es el password que es unir retazos y hacerte pues desde un cojín una colcha un panel para la pared una especie de banderín que va colgado de la pared un bolso ropa incluso algún chaleco neceser cantidad de cosas porque si os dais cuenta es por ejemplo cuando tú tienes que hacer un bolso que las medidas necesitas de tela 30 por 30 puedes coger o una sola un trozo de tela de 30 por 30 o uniendo pequeños retales de tela llegar a esos 30 por 30 o sea que el pago es simplemente es hacer eso mismo que vas a hacer con una única tela un trozo de tela pues con varios retales pues para aprovechar para que quede más bonito se puede usar vaqueros yo tengo un bolso con un tutorial de menudo numerito me hice un bolso de uniendo trozos de pantalón vaquero pues eso que con trozos de de telas pues ir uniendo y mire y esto ya creo que os lo enseñado pues hacer un neceser pues que no tienes que tener por ejemplo si esto mide 20 por 15 este trozo de tela sino que de varios varios proyectos te van sobrando trocitos que ya os enseñé en el vídeo que os pondré por aquí de aprovechar retales y pues los vas uniendo un cuadradito que esto es lo más sencillo que hay y puedes hacer un neceser veis este es el bolso que hice con restos de un pantalón vaquero siguiendo el tutorial de menudo numerito os pondré también por aquí arriba el enlace a este a este tutorial que ya lo explica divinamente le puse eso pues una cremallera como ya explicaba por dentro lo hice bastante bastante colorido se le puede añadir un yo lo hice muy deprisa y no le añadí un un bolsillo interno pues para el móvil lo que queráis y tenéis pues un bolsito con tela de vaquero veis va con con vaquero esto es de un resto de un pantalón que me los guardo no los tiro y pues eso que se pueden ir haciendo muchísimas cosas no sólo colchas vale pero que que padward y quilting no es lo mismo vale quilting es en la técnica de la colcha del cuill el cuill es un un edredón está formado se llama un sandwich que es la tela de arriba que es la que iría con trocitos de retazos unidos haciendo diferentes bloques que se llaman en password pues los hay tipo estrella tipo es que hay cantidad es que se viene a la cabeza un montón tipos en medio como uniendo entre en formas de triángulos en hay cantidad muchísimos y se pueden ir uniendo vas haciendo todo lo que tú quieres la medida de tu edredón pondrías una capa de de guata que normalmente se suele usar una guata de algodón creo que por aquí no sé si me trae un trocito para enseñarla y ya os digo pues se pone arriba arriba ese trozo de los trozos a los unidos los bloques la guata y que se puede poner cualquier tela que te guste a ti de algodón de lo que tú quieras normalmente el pavor se suele trabajar hoy en día con con telas de algodón pero también lo hay con telas tipo lana o sea esto es un mundo abierto y que cada una aporta su granito de arena y su inspiración y todo esto que queráis y bueno yo de verdad lo que voy a deciros es el material con el que yo empecé básico y que no sólo tenéis que hacer colchas que podéis hacer lo que queráis lo que queráis incluso una funda para guardar nuestros proyectos de punto de cruz uniendo retales de telas o sea se puede hacer lo que más os guste yo por aquí me he traído un poquito lo más pues las telas más que vienen ya cortadas de son cuartas que vienen ya pues unidas por colores en gama de colores que pegan unas con otras veis estas me las cogí en creativa el año pasado para porque voy a hacerme una concha me cogí estas esto simplemente os los enseño para que veáis que luego uniendo veis estos colores unos con otros pues se pueden hacer esto ya viene precortada pero que teniendo vosotras también trozos de tela se pueden unir y queda un trabajo maravilloso el material básico mucha gente diría pues hilo y aguja y la tela pues sí eso es lo básico tener hilo tener aguja la que quiera usar dedal dedal y unas tijeras para cortar la tela y ganas y empezar a unir vale eso sí cualquier persona que tenga eso puede hacer password ahora mi opinión a mí a mí personalmente me encanta hacer punto de cruz pero no me gusta coser a mano o sea no me gusta hacer una costura a mano me encanta usar la máquina de coser que por cierto os he prometido y me habéis pedido mucho en privado que os enseñe mis máquinas de coser y os prometo que os voy a hacer un vídeo enseñando mis máquinas de coser lo que opino de ellas prometido y lo voy a hacer de verdad y si queréis ya sé que mucha gente me está pidiendo algún tutorial del vídeo de que hice aprovechando retales y prometo que en cuanto yo termine mi oposición que todavía estoy en ello he hecho el primer examen lo he aprobado y muchas gracias por los ánimos que me estáis dando pero me queda otro examen por lo tanto mi tiempo sigue siendo muy limitado pero prometo hacer un tutorial o dos o tres o los que hagan falta sobre esos temas que eso sí que lo conozco ya os digo lo de los bloques de padrón y tal se me quedan un poquito todavía grandes vale pero de cómo hacer cualquiera de las labores que os enseñe en ese vídeo lo haré y ahora os digo vale materiales básicos y lo hemos dicho aguja de edad para la que lo use y las telas y unas tijeritas muy bien vale ahora yo mi humilde opinión a mí no me gusta coser a mano entonces yo me he apuntado dos veces a clases de password y me he borrado por incompatibilidad con las profesoras porque pues porque ellas querían retomar la técnica antigua de los amis y tal y yo pues no lo siento pero no es como si me apunto a sacarme el carnet de conducir y hay una autoescuela que es que le gusta pues ir en carromato tirado por caballos pues no yo lo siento me encantaría sería preciosísimo pero yo pues me gusta la tecnología el avance por algo vamos avanzando no no sé yo pues quiero ir con el avance entonces a mí me gusta coser a máquina la que le guste coser a mano respetable 100% puede hacerlo a mano yo a máquina vale de hecho creo que hoy en día incluso para la gente que no tiene muchos medios económicos creo que hay buenas ofertas de máquinas de coser que están bien para pues para empezar ir tirando no están mal y yo creo que están al alcance más o menos de todos saben no no me quiero meter ahí en un berenjenal pero bueno yo os voy a decir con lo que yo empecé básico vale y yo empecé con lo básico la tabla de corte que en principio la mía voy a retirar esto es esta vale es esta que es de 45 por 60 es auto cicatrizante super importante no vale cualquier base de corte que compres en un chino que sea para manualidades y os digo por qué porque las bases de corte son para cortar con el cúter rotatorio que es este mi primer cúter rotatorio y qué pasa que si tú en una base que no es auto cicatrizante cortas dañas el el tabla de corte o mat lo dañas y la cuchilla del cúter rotatorio porque se va hundiendo va haciendo va rajando lo que es ya no la tela sino también esto y al final esto se te estropea eso se te estropea que cúter comprarme me habéis preguntado pues uno bueno yo como marcas que yo conozco que me den una fiabilidad conozco esta que es olfa es una marca japonesa lo que hablamos el otro día de los japoneses que para estas cosas pues oye se les da muy bien es una marca japonesa ahora aquí lo pone mejor olfa y este fue el primero esta fue la primera marca es fildor aquí la tenéis aquí lo pone base de base de corte de doble cara vale es muy una cosa en punto o sea en punto de cruz en password se usa mucho las pulgadas se puede pasar a centímetros y ahí vi un vídeo de mi compañera joli que lo explicaba muy bien un una pulgada son 2,54 centímetros qué pasa que evidentemente no es lo mismo las medidas porque no es lo mismo que fueran 250 o 12 2 centímetros 254 entonces las medidas pasarlas de pulgadas a centímetros es bastante complicado entonces yo suelo trabajar en centímetros pero intento cuando el patrón está en pulgadas adaptarlo a unas medidas concretas de centímetros vale para que quede exacto porque esto sí que es verdad que hay que trabajar con medidas bastante exactas por eso con esto se corta muy no es como con las tijeras porque tú vas os he dicho tabla cúter la regla estas reglas como podéis comprobar no vale cualquier regla son más gorditas para qué pues para que cuando tú mirar el cúter se usaría echando para atrás esta pestaña vale que es una pestaña de seguridad como veis se queda la cuchilla al descubierto veis y entonces cuando tú cortas tú apoyas sobre la tela la tela la tendríamos abajo esto aquí arriba y esto bueno no lo voy a eso va pegado a la regla entonces el corte es muy fiable muy recto no se estropea no se sube la cuchilla por la regla porque esto al ser gordito va pegado aquí no se mueve entonces para mí esto fue lo fundamental y sobre todo si la base de ancho tiene 60 pues la regla como veis tiene 60 para poder usar aprovechar toda la base de corte con la regla vale yo esto es lo primero con lo que empecé luego ya lo ido ampliando como le ido ampliando pues me he cogido la base de corte que veis abajo la rosa que es d de 90 por 60 vale ya es más grande que es la que me cogí el año pasado creativa como vais ocupa toda la mesa aquí vale me cogí este otro cúter que es de otra marca para mí fiable 100% que es la marca fiscal esta marca es buenísima también en cuestión de cúter rotatorios y de tijeras me cogí este cúter vale chulísimo por cierto tiene el mismo procedimiento ya es para abajo vale ya está puesta la fundita y aquí se queda la la tijera yo he comprado recambios de estos discos que este es el de 45 los hay de más medidas pero bueno esto yo creo que para empezar los de 45 que es 4 será 4.5 veis 45 milímetros con estos vale y me compré estas tijeras también de fiscal para las telas esto ya por ya más que nada es para corte confección pero bueno pues las enseñó que son de fiscal para que veáis que confío plenamente en ellos esto para hacer piquetes así en trabajar a la punta son buenísimas buenísimas pero bueno hablando de punto de cruz o sea de punto de cruz de password tapete regla cuter rotatorio y otra cosa importante marcadores yo el primero con el que empecé fue este que es como un porta minas bueno es un porta minas realmente y lo que tiene son tizas vale este lo uso bastante pero ahora os cuento veis tiene aquí tizas funciona pues eso como un porta minas aquí tiene tizas de distintos colores se le puede sacar punta este fue el primero que yo me compré pero también me gusta mucho y ahora es lo que más uso los rotuladores con el power rotuladores al agua este se le ha borrado no me acuerdo de qué marca era pues estos son rotuladores al agua hay al agua y al aire al aire marcas y en par de horas o así desaparece y al agua pues cuando lo mojas desaparece también porque uso estos y no los frisión pilos con el power porque el power se trabaja mucho planchando lo mucho cada vez que tú haces una costura hay que plancharla o aplanar la entonces si tú usas el pilo el pilo frisión y necesitas esa marca para seguir uniendo otro retazo de tela otro de otro retal pues te la cargas porque se va con el calor entonces yo por eso para pacor no uso el frisión al no ser que sepa que no me va a hacer falta la marca entonces sí sí lo uso porque me gusta bastante pero uso oeste o al agua vale los de al aire no me gustan porque como yo a veces dispones de tiempo pero no mucho y haces unas cosas y dejas para el día siguiente otras pues se te van se van las marcas y desaparecen otra día también nos hablaré relacionado con el password os he dicho lo del quilting el acolchado os hablaré del quilting y también está muy relacionado los apliques vale las aplicaciones también os hablaré y os diré cómo lo hago yo qué técnicas uso vale ya os digo que tutorial no tengo mucha idea pero los materiales básicos para comprar para que empezáis a desenvolveros pues sí yo con esto y la máquina de coser puedes hacer el padwork que te da que te dé la gana o sea esto es lo fundamental luego que quieres seguir ampliando pues yo pues he seguido ampliando y me he cogido pues unas cuantas reglas más está la uso mucho es de de 30 por 30 la suelo usar para cortar cuadrados con los que hago luego 10 que si queréis un día hay varias compañeras que ya tienen vídeos de cómo hacerlo pero bueno siempre hay gente que lo explica pues de una manera otras de otra si queréis algún día os los puedo explicar cómo lo hago yo vale y normalmente uso este de 30 por 30 lo pongo encima de la tela corto alrededor y me sirve pues para creo que un metro y medio dos metros de 10 ya os lo explicaré luego tengo esta es un poquito más más pequeña que o sea es de 15 centímetros pero es más más cortita esta es para hacer rombos que está me la diamantes bueno diamantes que me la cogí en creativa que veis se corta por aquí se mete por aquí el cúter y ya directamente te cortas a la medida que quieres me cogí este cuadrado que también lo uso muchísimo de 15 por 15 que 15 es una medida para hacer unos cuadrados que se usan mucho para password de 15 por 15 me cogí también la de 10 por 10 y bueno cada año voy ampliando también me cogí estas que son para hacer rombos que tiene pues desde un rombo chiquitito chiquitito veis aquí está desde el chiquitito bueno pues eso que es para hacer hexágonos vale mirar vale se cortan con el cúter directamente y tienen diferentes medidas vale y bueno pues estas esto estos puntitos que tiene es la marca para luego tú usar esto de de margen de costura vale y bueno no sé esto esto ya sí que no es necesario vale pero pues luego pues cuando te vas aficionando más y más y más y más y más pues ya vas pues eso completando con hay un montón de de reglas y el año que viene cuando vaya creativa hay verdaderas preciosidades que he visto este año que seguramente yo voy a seguir ampliando pero bueno que en definitiva con poco se puede empezar otra cosa que me ha parecido muy útil es yo uso esto para cuando no quiero poner la plancha o son costuras que no hacen falta que vayan muy planchadas para aplanar las costuras es así lo pasas por la costura sin par de veces hay incluso en aliexpress como una especie de rodillito que lo pasas para aplanar las costuras que está también muy bien y pues también están estas planchitas que no tienes que sacar la pedazo de plancha ni nada se enchufan se empiezan a calentar enseguida y bueno pues para te haces una tabla de plancha que por cierto tengo que renovar la mía cuando lo haga os haré un tutorial de cómo lo hago yo y tienes tu mini tabla de planchar y aplanar las costuras y esto yo creo que son los materiales dos cositas que también me parecen para mí fundamentales para el patchwork es bueno son primero estas pincitas que sabéis que en el patchwork cuando ya tienes hechos los bloques en la tela principal de arriba la la delantera se hace lo que se llama el sandwich que es la tela de arriba guata o estabilizador o fieltro o lo que cada una quiera ponerles depende para el uso que se le vaya a dar al al trabajo y la pieza de trasera la tela trasera entonces para sujetar como son varias capas en vez de pincharlo con alfileres se sujetan con estas pincitas también estas pincitas yo las uso cuando uso telas plastificadas o telas de piel o polipiel limitación a piel que cuantos menos agujeritos le hagamos mejor vale porque ya van cosidas pero bueno que no le hagamos agujeritos extras vale estas pinzas vienen muy bien las hay yo estas creo que fueron de amazon pero las hay en aliexpress muy económicas baratitas ponéis pinzas patchwork y os salen y las hay de muchos colores vale yo tengo aquí en esta cajita las voy guardando y lo fundamental para mí también son alfileres especiales para password a ver yo tengo estos pero que da igual que sea la cabecita da igual yo os enseño esto porque son los modelitos que tengo pero lo bueno de estos alfileres es que son más largos que los alfileres normales son estrechitos pinchan que no veas y son así porque estos alfileres al tener la cabeza plana sirven para coser con ellos o sea tú coges la labor la la le pones los alfileritos en la donde vayas a coser y como esto es plano cuando pasa el prensatelas cerca de ellos no pasa nada porque son planos vale yo nunca coso con los alfileres no se me da miedo no me gusta siempre cuando llego a un alfiler y lo intentado no me gusta entonces prefiero quitarlos pero yo he visto gente que cose con ellos y perfectamente y al ser más ser también más largos pues sobresalen y puedes coser por este lado sin temor a pisar nada vale hombre esto no se puede pasar con la aguja pero me refiero que puede pasar por al lado del prensatelas y al ser planitos no pasa nada son especiales vale estos alfileres me gustan también mucho también los tenéis yo estos son no fueron baratos vale pero de este tipo bueno yo no sé si de esos los habrá en en aliexpress pero de este tipo sí sí que los hay y salen muy económicos vale también salen muy bien de esto sí que es verdad que muchas veces se me sale la cabecita de algunos pero vamos que que valen también los baratitos que no tienen por qué ser de los caros vale pues así son más utilizados que no hacen falta la mayoría de estas cosas pues no porque yo cuando empecé ya os digo empecé con el cúter la base la regla y los marcadores y ya está que no te apetece comprarte nada de esto y quieres empezar a coser cosiendo la mano pues eso ya a tu elección vale pero bueno para que tengáis una idea de lo que es el pad word para qué sirve que no sólo para hacer colchas y lo que yo opino que son los materiales más básicos sobre todo importante cúter de calidad habrá gente que diga apoyo tengo un cúter de aliexpress y me va muy bien vale pues genial yo no digo nada vale pero yo por ejemplo en estos no no me he arriesgado me he cogido una base es autocicatrizante está nueva y la he usado muchos mucho mucho tiempo ya pues tendrá como cinco o seis años esta base está como nueva me cogí la otra porque yo ya hacía cosas más de costura y necesitaba un espacio mayor pero es autocicatrizante entonces cuando tú cortas no se nota apenas el corte pero se cicatriza sola fiscar o alfa para mí olfa perdón olfa son marcas que a mí me dan una garantía en las bases de corte pues mira esta de abajo es de jan en jul es como más rugosita la rosa esta es más rugosita y quizás se agarre más la tela a ella esta es como más deslizante puede resbalar un poco más eso también podéis tenerlo en cuenta vale y bueno por eso por el otro lado no se me han caído las asas de almazuela de hardware para a ver me encantan estas estas pizarras luminosas pero está en concreto pues es un poco caca bueno pues o sea que por el otro lado traen están las medidas en y lo diré en pulgadas vale y está igual vale no me voy a dar la vuelta pero está igual están en pulgadas está nueva o sea la base está nueva y dura años ya os digo duran años luego si cuando se empiecen a rayar mucho y queden trocitos de tela con una gomita de borrar se lo pasas y se quedan otra vez como nuevas pero hago yo ya os digo que no no es mi caso y la he usado muchísimo pero no hay que mantenerla siempre tumbadas a la medida de lo posible y recta pues si la pones de pie se puede combar un poquito pero ya está que no que no necesita tampoco nada en especial y bueno yo creo que creo que ha quedado claro lo que os quería enseñar que era pues eso los materiales básicos y un poquito lo que lo que es el power vale venga un besito nos vemos en el próximo vídeo i